Que intenten sacar rédito el PP de este trámite, insisto, que es un trámite burocrático, es una actitud que destila hipocresía, cinismo y desvergüenza política por toneladas. Es que llega un momento ya en que te tienes que reír por no llorar, porque es que decís tú, bueno, estas personas no han estado gestionando durante estos últimos 20 años. ¿Qué nivel tienen, no? Y ellos quieren dar lecciones ahora de un trámite administrativo que tenemos que estar obligados a presentar para entre un presupuesto que finalizó desde el 2016 para otro que se va a presentar en breve desde el 2017, ahora alzan la voz diciendo que somos unos irresponsables. No, no, mire, irresponsables son ustedes. Ahora, con la prórroga del presupuesto y con la no inclusión de ingresos importantes en ello, pues nos encontramos que tenemos que reajustar, reajustar todo el presupuesto. ¿Y cómo lo reajusta el alcalde? Pues después de llevar tres meses de retraso que lleva, que incluso pueda haber partidas que ya estén soportadas por un hipotético presupuesto que no existe, nos encontramos que de lo social no hay nada, ya que el presupuesto, el mayor presupuesto social de Cádiz que vendía, ha quedado absolutamente en nada. Se ha hecho unas cabechinas con ellos y a ver ahora qué dice que vende en aquel presupuesto que aprobaba la Junta de Gobierno local, que lo llevaba al Pleno, del Pleno pasaba a la Junta de Gobierno local y nos hizo, como es lógico, pues acudir a los tribunales. Gracias. 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 Gracias.